Hoy hablaremos de cómo hacer la mezcla con aceite para motores dos tiempos. También de cómo rellenar de aceite de cadena y combustible tu motosierra. Primero vamos a hacer la mezcla de gasolina y aceite. La mezcla se debe hacer al 2%, por lo tanto la proporción deberá ser de 51. Por ejemplo, 5 litros de combustible y 100 mililitros de aceite dos tiempos. Vamos a realizar la mezcla según las proporciones indicadas. Una vez añadido el aceite, rellenamos de gasolina hasta tener la proporción deseada. Agitamos el recipiente y la mezcla ya estará lista. Recuerda, es muy importante hacer bien la mezcla para evitar daños en el motor. En este modelo en particular tenemos el depósito de gasolina y el de aceite de cadena. Ambos tienen dibujos indicativos en el tapón o en la misma motosierra. Este indica depósito de combustible y este indica aceite de cadena. Apretar el tapón teniendo cuidado de no pasar la rosca. A continuación, rellenamos el depósito de aceite de cadena. Cerramos y apretamos el tapón, recordando de no pasarnos con el apriete. Ya estamos preparados para poner nuestra motosierra eco en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! Entreging cho ¡Gracias! Puede as otras po sitting